Presentar las actividades para los jóvenes, Maldonado, Departamento de Jóvenes, bienvenidos, propuestas, y bueno, en eso estamos, en que se enganchen y que lo disfruten y que tengan otra perspectiva también. Así que la verdad, sol, un montón de chiquilines, un día precioso y una buena jornada. Nos comentaban que son estudiantes de UTU los que están hoy participando de esta jornada. En su mayoría, sí, son estudiantes de UTU. La idea es un poco también proponer actividades no formales, de interacción interinstitucional y bueno, propuestas, otras perspectivas. Y esta pista sin duda que es un desafío, todos los años, bueno, ponerle su impronta. ¿Hay alguna temática en especial, algún diseño pensado para este año? Bueno, la pregunta que haces es interesante, el tema, la Loma es un referente cultural y deportivo del departamento y bueno, la intención es que a nivel cultural también haya una idea de impráctica. Yo pensaba hoy, hay chiquilines que les encanta el deporte, otros que no tanto, también los podemos acercar mediante esta propuesta a este espacio y que bueno, que lo vayan descubriendo, que se lo vayan apropiando, que realmente es un espacio espectacular. Y bueno, es cultura pop y skate y también las iniciativas de los chiquilines, de los estudiantes y su intención de contar cosas, ¿no? Creo que en realidad no es como una temática en sí, sino que la idea es como conectar el espacio que tiene Maldonado con la parte juvenil, que actualmente como justamente no se ve mucho o muchas veces esta parte está ocupada por muchos jóvenes, capaz que está bueno que, por más de contratar a artistas que hagan cosas, también tenga una parte de lo que diga, ¿qué es lo que piensa un estudiante o qué es lo que piensa una persona joven acerca del espacio? Y de ahí, capaz que, tener unas nuevas ideas de más de lo que se puede tener un artista. ¿Ya habían participado en este tipo de actividades? Sí, no en el aire libre, pero sí en la institución del auto, hemos hecho murales y hemos hecho intervenciones en un montón de espacios, pero esta es la primera vez que se hace en un espacio libre de Maldonado, como es en este caso el Parque de la Loma.